Los concejales arnoldistas del Partido Liberal Constitucionalista y el Partido Conservador se sumaron a la aplanadora sandinista para aprobar superpoderes al Instituto Regulador del Transporte en el municipio de Managua, denunció Celín Figueroa del Partido Ciudadanos por la Libertad. En sesión ordinaria en la alcaldía, lo relevante fue que el Consejo en su gran mayoría aprobó ampliarle poderes a Intrama para poder manejar el subsidio que se le está otorgando mediante el Presupuesto General de la República a este Instituto Regulador de Transporte del municipio de Managua, que son los 550 millones de Córdobas. En su momento yo manifestaba que este instituto no tenía esas facultades para manejar este subsidio a nivel nacional. Sin embargo, pues obviamente la bancada oficialista, juntamente con dos bancadas opositoras, le dieron el respaldo total para poder básicamente ampliarle esos poderes. Ahora el Instituto Regulador de Transporte le va a transferir, entre comillas, ¿verdad?, a los otros municipios que aparentemente tienen establecido subsidio para el transporte colectivo. Sin embargo, pues aquí más bien se crea una suspicacia o hay una sospecha, a mi juicio, ¿verdad?, que estos fondos pudieron haberselo transferido directamente a las municipalidades y no centralizarlos en el Intrama. ¿Cuál es el argumento que dan ellos para justificar esta acción? Pues no le veo ningún argumento técnico más que centralizar los fondos y pues nosotros, el pueblo de Nicaragua, reciente y demanda pues básicamente la parte del abuso de poder y hay bancadas opositoras que legitiman y darle más poder a este instituto o a esta autoridad municipal. ¿Para cuándo serían ya las ejecuciones de estos recursos? ¿Para el próximo año o desde ya? El instituto desde ya está ejecutando los fondos asignados al subsidio para este año, pero los 550 millones de Córdoba que están asignados en el Presupuesto General de la República son para el próximo año y básicamente es un subsidio a nivel nacional, no local como era el caso de Managua que fue asignado para este año 2019. ¿Quién fiscaliza al IRTRAGMA para que rinda cuenta de la ejecución de estos fondos? Deberíamos de ser todos los concejales, pero básicamente en la rendición de cuenta es escuánime, no es generalizada, no hay mucha información en los informes de ejecución que entrega la alcaldesa y básicamente se limita a hablar de manera general en uno o dos párrafos el tema de la rendición de cuenta del Instituto Regulador del Transporte.